El sábado 13 de enero, el Club de Boxeo México de la Ciudad de Osorno inició sus actividades 2018 con una actividad que a eso de las 21 horas reunió a los amantes del deporte de los puños. Se trata de una actividad que organizó la Asociación de Boxeo de Osorno y que contó con la presencia de grandes exponentes de este deporte a nivel local y nacional. En la instancia también participó el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, quien fue reconocido por el apoyo que el municipio ha prestado a la difusión y práctica de este deporte que ha posicionado nuestra ciudad como la cuna del boxeo en Chile. Uno nunca espera que producto de su trabajo se reconozcan y sacan reconocimientos como este, pero se sorprende y la verdad es que me siento tremendamente contento de que el club haya reconocido nuestro aporte, nuestra permanente preocupación por el deporte y especialmente por el boxeo acá en Osorno. Yo creo que son méritos que nacen de una institución y se reciben casi con muy buena disposición y por supuesto de muy buena forma. En el encuentro también se reconoció a destacados boxeadores osorninos y desde la dirigencia de la Asociación de Boxeo Local aseguraron que se seguirá distinguiendo a quienes dejen en alto el nombre de Osorno en esta disciplina. Nosotros estamos reconociendo a las grandes figuras que ha tenido el boxeo chileno y osornino principalmente, que eso no se reconoce y esto se va a seguir a continuación en las veladas a futuro. Siempre vamos a estar recordando al boxeador que le han dado gloria al boxeo chileno y al boxeo osornino principalmente. La Asociación de Boxeo Osorno también agradeció el apoyo económico y en la oportunidad también se estableció la línea de trabajo de la nueva administración, la que está orientada a llevar este deporte a los barrios, principalmente a los niños de la ciudad. En este momento es un gran aporte que nos está dando el señor alcalde a esta nueva directiva. ¿Por qué? Porque resulta que a nosotros nos acaba de pasar un espacio arriba en el estadio Monumental y a la parte, aparte de eso, nos va a entregar un aporte económico para el día de mañana tener un futuro RIN. Y ese RIN nos va a dar para que nosotros vayamos, el boxeo lo llevemos a los barrios, porque yo lo que quiero hacer y esta directiva actual de ahora, queremos ir a los barrios, queremos ir a Franque, queremos ir a Ojería, Rague Alto, Chuyaca, cosas que llegar, masificar el boxeo en la provincia y así sacar a Osorno en una mejor disposición para que los niños tengan una actividad deportiva. En la oportunidad también se presentaron grandes exponentes de la selección de boxeo estilo E, quienes junto a representantes de San Pablo, Entre Lagos, La Unión y Osorno, amenizaron lo que fue la primera jornada boxeeril del año en la ciudad.